Mi corazón cuando te veo se acelera No sé por qué Mi corazón cuando te veo se acelera Si somos amigos de hace años Y yo No quiero darte a demostrar algo que yo no sé si siento Nos puede hacer daño Y por eso me alejé Ya no me pregunte más No confundamos los sentimientos Eso daño nos puede causar Mejor seguimos así como estamos, así como estamos Todo normal, los sentimientos lo apartamos De niña te conozco No pensemos en eso y evitemos corazones rotos Seguimos así como estamos, así como estamos Todo normal, los sentimientos lo apartamos De niña te conozco, no pensemos en eso y evitemos corazones rotos Yo no quiero sufrir ni tú tampoco No sé cómo pasó, se volvió algo loco loco Esto que estamos viviendo De otra forma yo lo estoy mirando Y esto no puede hacer daño Y esto no puede seguir así A este sentimiento hay que darle fin A este sentimiento hay que darle fin Yo me conozco no quiero engañarte A tus amigas me he tirado pa'lante Mejor seguimos así como estamos, así como estamos Todo normal, todo normal, los sentimientos lo apartamos De niña te conozco No pensemos en eso y evitemos corazones rotos Hicimos una promesa de amistad Y no vale la pena ahora romperla No jugamos con fuego, no podemos quemar Y no tiremos al abismo nuestra hermosa amistad Hicimos una promesa de amistad Y no vale la pena ahora romperla No jugamos con fuego, no podemos quemar Y no tiremos al abismo nuestra hermosa amistad No sé por qué, mi corazón cuando te veo se acelera Si somos amigos de hace años Y yo, no quiero darte a demostrar algo que yo no sé si siento Nos puede hacer daño Mejor seguimos así como estamos, así como estamos Todo normal, los sentimientos lo apartamos De niña te conozco, no pensemos en eso y evitemos corazones rotos Seguimos así como estamos, así como estamos Todo normal, los sentimientos lo apartamos De niña te conozco, no pensemos en eso y evitemos corazones rotos Elber Sánchez, tu tito que el favorito baby SMA, producciones, ay, Black & La Dímelo Serraca, loyalty music, twenty-eight, twenty-eight Ay, tu corazón me ha roto Dímelo Serraca, tu corazón me ha roto Ay, tu corazón me ha roto